Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar alguna serie de ejercicios con la espada. Entonces, bueno, si ustedes tienen una espada para comenzarla a utilizar, si no pueden utilizar algún tipo de paro o vara para que puedan realizar estos ejercicios. Pero antes de comenzar, les invito a que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho el calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Bien, y sigue la palma hacia arriba con la punta de la espada hacia el frente. Entonces son dos círculos. Uno, termina torcida la muñeca y aquí es cuando hacemos el cambio de postura y terminamos con la punta de frente y la palma hacia arriba. Estamos torcidos y buscamos mantener la punta hacia el frente a la hora de destorcer. Entonces, hacemos un círculo grande primero, que la mano quede torcida y después destorcemos manteniendo la punta de nuestra espada hacia arriba. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, uno y dos. La mano izquierda simplemente se estira hacia arriba. Estaba cubriendo arriba de la cabeza. La acercamos al cuerpo y cuando terminamos el ejercicio con la mano derecha, estiramos también la mano izquierda, de tal manera que queden haciendo una línea, digamos, diagonal. Entonces, hacemos el círculo, torcemos y acercamos, estirar y girar, terminar izquierda arriba, derecha hacia abajo. Bien, entonces ahora sí vamos a hacerlo completo desde la postura de arquero para ir al pú. Primero, primero círculo grande, aquí cruzar, acercar y después estirar. Vamos otra vez. Círculo grande, acercar y estirar. De nuevo. Primero el círculo y después cambiar. Bien. Vamos, entonces, desde el principio hasta esta postura. Entonces, comenzamos hacia el lado izquierdo. Hacemos el cambio de manos y damos el paso. Uno. Dos. Hacemos el paso aquí intermedio. Círculo, cambiar el pie, acercar las manos y estirar. Vamos de nuevo. Girar, levantar y paso. Círculo, cambiar el pie y estirar. Recuerden, terminamos con la palma hacia arriba, punta de la espada hacia el frente. La otra mano con sus dedos juntos, los dedos estirados. Acuérdense que en las formas de espada tenemos una posición de espada que precisamente se llama así, la posición de la mano de espada, que es estirar dos dedos y flexionar tres. Dedo índice y medio estirados, dedo pulgar, anular y el pequeño juntos o cerrados. Entonces, esta sería nuestra forma de espada y es la forma que utilizamos desde el principio. Cuando levantamos la mano, la mano ya está en forma de espada y luego cuando acercamos y estiramos, seguimos manteniendo esta forma con la mano izquierda. Bien, vamos a repetirlo una vez más. Recuerden que es importante buscar una buena técnica, que todo el tiempo sus rodillas vayan en la dirección de sus pies, que no vayan hacia adentro y que su cadera esté, su pelvis más bien esté hacia adentro. Es decir, no sacar la cadera a la hora de hacer sus posturas. Entonces, es importante que tengan una buena técnica, una buena idea de cómo es que va el cuervo, cómo va la estructura corporal para evitar cualquier tipo de lesión. Recuerden, es importante mantener una buena flexibilidad para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces, yo les recomiendo que comiencen su entrenamiento de flexibilidad, que empiecen a estirarse continuamente para que entonces puedan hacer este tipo de ejercicios de mejor manera y mucho más sencillo. Vamos entonces con el ejercicio. Cruzar y levantar. Uno. Cambio el círculo, cambio el pie y estiro. Dos. De nuevo. Cruzar y paso. Uno. Círculo, cambio el pie ya. Y dos. Una vez más. Uno. Dos. Bien. Siguiente. Vamos ahora con una patada. Aquí hay dos variantes de este ejercicio, pero bueno, la manera en como yo lo hago es con una patada con el talón al frente. También existe la posibilidad de hacer la patada con la punta estirada. Entonces, bueno, esas son las dos variantes del ejercicio. En esta ocasión, yo se los voy a mostrar con el talón al frente y la punta de su pie hacia arriba. Bien. Recuerden que además de estos ejercicios, también tenemos los videos de Tai Chi, los estiramientos, los de Qigong, algunas listas de reproducción y series que tenemos en el canal para que ustedes puedan estarlas checando. Recuerden además compartir, suscribirse, darle like. Si tienen alguna sugerencia, comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo. Y bueno, pues recuerden mantenerse en movimiento continuamente, estarse estirando, tomar mucha agua. Espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!